Viajamos a Las Vegas para ser partícipes de CES, la feria más importante de tecnología del mundo. En CES 2017, las tendencias más potentes fueron la robótica, los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, además de los electrodomésticos. Sí, el refrigerador o lavadora conectados a internet, pero ahora no basta solo con eso. Compañías como LG, Hire, TCL o Samsung presentaron sus innovaciones respecto a este tipo de productos que normalmente teníamos contemplados que hicieran una simple tarea. Frente a esta nueva visión de lo que deben hacer los electrodomésticos, aparece Family Hub 2.0 de Samsung, un refrigerador con pantalla táctil de 21,5 pulgadas, la cual te indica lo que necesitas hacer con este, desde identificar los productos que están al interior sin abrirlo, además reproduce música de Spotify u otros servicios online, e incluso puedes hablarle para saber sobre el tiempo y la hora, añadir productos a la lista de compras y tareas, hacer las compras online, así como también administrar las citas de la agenda, además de controlar las múltiples otras aplicaciones. Más noticias de CES 2017 las pueden encontrar en ohmygeek.net. Nos vemos.